En el ojo, me lo empezó a masajear como que así Despacito, despacito, despacito Y cuando sentí, me lo sumió hasta adentro Le dije, doctor, ¿por qué hizo eso? Me dolió mucho Disculpame, Nico Es que si no hacía yo este procedimiento Tu ojo se iba a deformar Fue necesario Pues cuando me quitan la venda y el parche nuevamente Sorpresa, ya no veo Mira, mamá, mamá El señor vende elefantitos Ay, cómprate uno, hijo Pero me quedan viendo Ay, no, hijo, quítate No, 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 no Es algo muy común Y esa es la realidad que toca vivir Yo pensaba, antes de dedicarme al comercio Yo pensaba que esos tiempos ya se habían acabado Pero pues no La gente tiene el concepto que Porque a mí como me ven La gente se va a compadecer de mí Pero la mayoría no es así Pues yo a veces me tengo que aguantar Sin ir al baño 24 horas Por una simple y sencilla razón Hasta la tarea más sencilla Para mí es imposible Sacó 300 pesos de su bolsa Me dijo, ten Y espero que con esto no vuelvas Le dije, no, no quiero Todo tienes orgulloso Pobre y orgulloso Y luego me Pues hay quien Me quiere vacilar, ¿no? Es de a cien No, amigo, es de a cincuenta ¿Me quieres robar? Ten tu billete y retírate Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más De Goose Grip Podcast Y el día de hoy me encuentro Con mi buen amigo Nico Fernández ¿Cómo estás? Pues muy emocionado Por estar aquí Me siento muy privilegiado Porque Pues yo creí que este día No iba a llegar Por las personalidades Que yo he escuchado Que están acá en Goose Grip Podcast Y pues muchas gracias Por permitirme estar aquí En este episodio No, pues yo le agradezco ahí Porque haya aceptado La invitación Y es un gusto para nosotros Bien, pues Mi nombre es Nico Fernández Soy el El vendedor de dulces Que anda por ahí En los palenques Y una que otra ocasión En las ferias Ahora ya no se puede tanto Porque ya están privatizadas Y pues se ponen medio mamones Aquellos que Que pues tienen el poder De decidir Y en uno que otro baile En donde también me permiten Entrar Bueno, pues aquí estoy ¿Qué edad tiene? 37 años ¿De dónde es? Del estado de Tlaxcala Tlaxcala Sí Allá a la cuna de la nación Cuna de la tortilla Sí, oiga Antes de empezar la entrevista Le había preguntado Si usted es Se dice invidente Bueno, es que en esta actualidad Ya hay muchas formas De decirlo Pues yo la verdad Yo le llamo que Pues Tengo ceguera total Porque es la realidad Para mí el día y la noche Es igual Siempre es obscuridad Hay otros que dicen Debil visual Este Discapacitado visual Pero yo Pues tengo ceguera total Ok ¿Nos puede hablar un poco De su historia? Yo nací con una Debilidad visual Que solamente tenía El 10% De la que La gente normal Tiene pues Su 100% Yo solamente tenía El 10 Ese 10% Me alcanzaba Para Para ver Colores Siluetas De pronto El azul del cielo De pronto Las nubes Y pues me alcanzaba Para tener una vida Llevadera Con ese 10% También aprendí El oficio De trabajar el campo Porque mis papás Eran campesinos Y con eso aprendí A trabajar el campo Esa es mi Mi pequeña introducción Oiga Y si nos vamos más A la niñez Que nos platique Cómo era su vida Yo tuve una vida Muy difícil Porque Nací en una comunidad Rural Quiero comenzar Desde que yo Bueno comenzar A platicar Desde que tenía yo 4 o 5 años Yo quería jugar Con los niños De mi edad Pero no se podía Porque existían Muchos prejuicios Cuando yo escuchaba Un grupillo de niños Por ahí 5 o 6 niños Jugando Yo me acercaba Y todos echaban A correr Porque decían Que yo era El hijo del diablo Se tenían prejuicios El hijo del pecado Y que pues Pues no Húyele Córrele Porque Pues con él No puedes jugar Mis papás Querían inscribirme Por lo menos Como de oyente En la primaria Plan de Ayala De allá De mi comunidad De Texmola Se llama la comunidad Donde yo nací Y ellos hicieron Todo lo posible Porque yo entrara De oyente Pero los directivos Se negaron Rotundamente Porque decían Que seguramente Les iba yo A contagiar Lo pendejo Es la palabra Que utilizaban Y pues me impidieron Entrar a la escuela Esa necesidad Este Pues yo siempre Fui muy inquieto Hasta el día de hoy He encontrado Muchas adversidades Pero bueno Vamos a A la niñez Yo siempre tuve Anhelos de aprender Y a leer Y a escribir Y lo pude hacer Ahí nomás Este Pues dibujando letras En el piso En un piso de tierra En un patio grande Que teníamos Mi hermana De nueve años Que es la mayor Este A quien le mando Un saludote Allá en En Los Cabos San Lucas Este Gracias a Dios Por medio de ella Yo aprendí a leer Y a escribir Ayudándome ella A dibujar las letras En el piso Y usted tocaba La letra Y lo que era La figurita Si Supongamos Yo Con un palito Eh Si con un Con un palito Con una varita Las dibujaba ella Y yo las iba tocando Aprendí todo el abecedario Aprendí también Las letras Aprendí los números Soy muy bueno En las matemáticas Entonces Pues la verdad Eso si lo puedo presumir Que Más o menos Como en dos meses Yo ya sabía leer Y escribir Y dividir Multiplicar Nunca aprendí Las tablas Yo siempre Todo fue mental Uno más uno Son dos Tres más siete Son diez Y así yo siempre aprendí Yo las tablas Hasta el día de hoy No me las sé Pero Las cuentas Las hago mentalmente Ok Pero entonces No No puedo No logro entrar A ningún colegio Escuela No Este Bueno De Ya de grande Hice la primaria abierta Pero Yo no quería Sino que un día Este Una chica me fue a visitar A la casa Yo estaba durmiendo La verdad Yo acababa de llegar De trabajar Este ¿En el campo? Eh no Hubo un tiempo Que yo me dediqué A la pirotecnia Durante diez años Ok Entonces este Ese era lunes Yo había llegado Del trabajo Y estaba yo durmiendo Eran por ahí De las dos de la tarde Y me dijo Oye Dice ¿Quieres hacer tu primaria? Le dije No No me interesa Ándale Mira Que es para mi calificación Ah bueno Pues vamos Digo Pero tú me vas a leer Las respuestas Yo no No Porque yo no No me interesaba Nada de computación Nada de internet No me interesaba Nada de eso Y este Pues ella me fue diciendo Ah esto y esto Opción uno Opción dos No pues dos No pues opción uno Y pues ahí me saqué Ocho punto seis Eh Sacando mi primaria abierta Vale Oiga Este La discriminación Desde niño la sufre Si Es una realidad Que Que tristemente Hasta el día de hoy No No termina Voy a Narrar Hay muchos casos Cuales Mencionar Pero Pues los que Que yo considero Que son los más relevantes O por lo menos Los que Ahorita me acuerdo A la edad de ocho años Este Yo ya sabía Leer y escribir Y quería entrar En un coro Porque a mí me gustaba Mucho Las cosas de Dios Y me gustaba Mucho La música Entonces Este Pues había un corito Allá en el pueblo En el cual yo hablo Con Con los coordinadores Que yo quería Integrarme Y me dijeron Que sí Pero Después Sí Tito Unos dos días Después me enteré Que Que me aceptaron Por puro compromiso Porque Pues como iban a rechazarme Cuando yo Me presento En el ensayo Este Yo Pues me quería presentar A mi manera Pero me quería presentar Y me dijeron No Nico Este Se te acepta aquí Porque se vería muy mal Que Que pues te rechazáramos Que se note tu presencia Lo menos posible Entonces Este Pues yo ahí estuve Yo quería Aprender música No había quien me enseñara Entonces Mis Mis papás Pues vieron esa necesidad Que yo tenía Y mi hermana La misma Que me enseñó A escribir Y a leer Pues también Se preocupó Ella era una niña De 12 años En esos tiempos Y con gran esfuerzo Me compraron Una guitarra Muy vieja Que ya nadie quería Y también las cuerdas Porque pues no tenía Ni cuerdas Y una Este Una revista De esas De las que llaman Guitarra fácil O cancioneros Como comúnmente se conoce Entonces Mi Mi hermana Me empezó a enseñar A A tocar Ella me leía Me leía Todo el cancionero Todo me lo leía Llegaba de la secundaria A ella Hacía su tarea Y ya Por ahí de las 10 11 de la noche Nos desvelábamos Y me la empezaba a leer Dedo 1 Dedo 2 3 Traste 1 Traste 2 Cuerda 1 Cuerda 2 Y ya Ah mira Do se forma así Re se forma así Mi se forma así Entonces yo a puro oído Empecé a cantar Los cantos Que ensayábamos En el coro Entonces un día Me animé Y llevé mi guitarra Y me dijeron Ah ya tienes guitarra Si si ya tengo guitarra Ah bueno Pues ahí a ver Cuando aprendes a tocar Ellos empiezan a poner El esquema Y empiezan a tocar El primer canto A ensayar Y yo quiero tocar Junto con H Nico Te dijimos Te dijimos Que no No hagas eso Pues bueno Yo lloraba mucho Ahora actualmente Pues ya difícilmente Lloro Pero Yo me daba mucha tristeza Porque Este Pues los contrataban A ellos Para las misas De 15 años De bodas Que iban a Capilla fulana Parroquia sultana Pero para que no me enterara Este Hacían unos papelitos O lo escribían En una libreta Y se la iban pasando Ah pues Domingo 17 de diciembre Eh 15 años En La capilla De Venustiano Carranza Una de la tarde Pues ya La andaba yo ahí Tanteando No Ya sabía yo A qué hora Se iban a reunir ellos Para que Pues para que ¿Cómo se daba cuenta Que era esa fecha? Porque yo tocaba La libreta Y Bueno actualmente Por el trabajo Ya no tengo Mucha sensibilidad En los dedos Esa es otra anécdota Que desde que perdí la vista Yo perdí sensibilidad Es algo que más adelantito Les voy a contar Pero yo por ejemplo La libreta la tocaba Y le pasaba los dedos Y una y otra vez Y otra vez Ellos nunca entendían Por qué Pues toca la libreta Entonces ya me iba yo Entrando de las fechas Y pues bueno Cuando se dieron Pero usted Igual como Como tocar la tierra Sentía también En la libreta Lo que es A ver Esa es la letra A Sí porque el lapicero Pues deja O sea que se le desarrollaba Más el tacto Sí Ok Sí sabe que Que cuando yo iba En la primaria También había un niño Que no veía Bueno no iba a mi salón Pero decían que El niño leía con los dedos Y estaba como esa creencia De que los que no veían Con los dedos Leían Bueno Si es con el lapicero Sí Y además depende De muchos factores Porque Pues yo ahorita Pues ya perdí La sensibilidad total Entonces pues ya no Ya no tengo esa Esa posibilidad De hacerlo Ok Entonces me comentaba Que usted leía La información De que se van a juntar En tal lugar Y usted asistía Ah pues sí Porque yo era muy disciplinado En esas cosas A mí siempre me gustó Esforzarme por lo que A mí me gusta Siempre Desde chiquito Este Nunca me ha importado Desvelarme Nunca me ha importado Este Pues cualquier cosa ¿No? Simplemente Pues perseverar Para alcanzar lo que quiero Y así fui Practicando Este Yo aprendí a hacer Los famosos requintos Aprendí a requintear Y luego Este Faltaban El coordinador Faltaba Y no Pues hoy no va a haber Ensayo Porque Porque no llegó El coordinador Pues vámonos todos Oigan Pero yo me hace el canto Ay Nico Nadie pidió tu opinión Pero es que Yo me lo sé ¿No? No nos interesa Si te lo sabes o no El coordinador No está y punto Los compañeros Aquí no saben Este u otro canto Así que Pues no Vámonos Hubo una ocasión Que En una misa de boda Este No llegó el coordinador Y dijeron ¿Quién va a dirigir? Dije Pues no sé quién dirija Pero yo los cantos Me los sé Ay Nico Ya te dijimos Y así ¿No? Hacían sus cumpleaños Y Pues no me invitaban Porque pues igual Pues yo era Pues estaba muy pobre No tenía ni para regalo Y Pues no Tampoco No Que no se entere el Nico Un día llegué Y este Llegué de sorpresa En un 6 de enero El 31 Yo les pregunté Y hasta cuando nos vamos El 31 de diciembre Perdón Que fue una misa De año nuevo Yo pregunté Bueno y hasta cuando Nos vamos a reunir Para ensayar Ahí te avisamos Pero pues yo ya había Parado oreja Y ya sabía yo Que pues Íbamos Y bueno Iban a partir Rosca el 6 de enero Y se me ocurrió Aparecer Ya tenían todas Tenían sus Tres roscas Ahí Su atolito Todo Y decidieron Irse de Del lugar Del ensayo Porque dijeron Que yo no era Invitado Levantaron todo Y se desaparecieron A poco si la gente Puede ser tan mala Si Me cuesta Trajo creerlo Porque yo Es algo que yo no hiciera No yo tampoco Pero Hay gente que tiene Muy muy claro Sus prejuicios Por ejemplo En este caso Su experiencia vendiendo Me Platicaba Antes de la entrevista Que Sufre mucha Desgrimilación todavía Si porque Bueno Yo Vendo En Tres sectores Vamos a llamarlo así Uno Es en los palenques En donde se organizan Las peleas de gallos Otro En los bailes Ahí No Que toca Este Grupo fulano Grupo sutano Y Pues yo voy Si me dan chance Entrar Pues entro O en las ferias Pero este Este caso De discriminación Pasa muchísimo En las ferias Porque Pues yo estoy Anunciando No Como Si uno no grita No vende Entonces Chicles Pistaches Gomitas Escuincles Lucas Ay mamá Mamá Están mucho de moda Ahora los famosos Sprays Que Este Son en figuras De elefantes Mira mamá Mamá El señor Vende elefantitos Ay Cómprate uno Hijo Pero me quedan Miendo Ay no Hijo Quítate No 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 Es algo muy común Y esa es la realidad Que Que toca vivir O sea Yo pensaba Antes de dedicarme Al comercio Yo pensaba Que esos tiempos Ya se habían Acabado Pero pues no O sea Sigue vigente Y la gente Es muy Muy ofensiva Y con palabras Que hieren Y que lastiman Eso Vuelvo a repetir Ocurre principalmente Pues en las ferias Ferias grandes Ferias chicas Ferias de pueblo Ferias de ciudad Es un fenómeno Que ocurre mucho En los bailes No sé Pues porque no se oye Por el ruiderazo ¿No? Pero Este Pues es a donde más ocurre Gente buena Gente buena Si le toca Vamos a hacer un paréntesis Y Y quiero dejar Muy claro esto Yo he tocado Todo tipo de puertas He tocado puertas Con gobernadores Con diputados Con altos jerarcas De la iglesia Con sacerdotes De parroquias Y Y pues siempre La respuesta es la misma Te aplican la aburridora En el menos Peor de los casos Pero si no Por los gobernadores O los altos jerarcas De la iglesia Pues dan la orden A su seguridad Que ya no entres Entonces Pues yo no he conocido Gente más buena En los palenques Bueno Voy a Voy a platicarles Algunas de las anécdotas Este Pues yo conocí Hace No recuerdo Exactamente la fecha Si fue 2017 O 2018 Que Nos tocó Como literalmente Se dice Estrenar obispo Un obispo De Tlaxcala Bueno De la diócesis Del estado de Tlaxcala Llegó Porque Pues habían cambiado A la anterior Entonces Este Yo estuve En esa misa Y escuché Su Su homilía Y fue tan preciosa Y fue tan bonita Que yo dije Este hombre Seguramente Me va a ayudar En algo Entonces Yo estuve Necio Buscando una audiencia Con qué objetivo Bien Antes de De seguir narrando También vamos a hacer Otro paréntesis Porque Hay gente Que por tener Buenas recomendaciones Por tener Pues buen estatus Vive muy bien De la música religiosa Yo conozco Yo conozco a muchos De verdad Que conozco A mucha gente Que por tocar Una misa En una fiesta patronal Cobran 10 mil pesos Cobran 5 mil pesos ¿Por qué? Porque ser recomendados De un sacerdote De otro O tener el amparo De algún vicario De alguna diócesis Que se yo ¿No? Palancas Como se dice Entonces Yo no pretendía Tener una vida cómoda Sino que Pues yo fui Y le dije A don Julio César El obispo de Tlaxcala Le dije Mire don Julio César Yo estuve viviendo Yo estoy viviendo Estas anécdotas De vida Es mi realidad Yo no No tengo ni para comer El día de hoy Una anécdota Que me Que me pasó mucho Y aún Me da mucha tristeza Mi hijo el mayor Era un Un bebé De Que andábamos Trayendo de la mano Y lo recuerdo Muy bien Ese día Que Y todavía Me da mucha tristeza Que Íbamos camino A la audiencia Y estaban Vendiendo jugos De naranja Y nomás Llevábamos Lo del pasaje Y este Y mi hijo Dijo Mamá 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 Me compras Un jugo Le dije Hijo Hijo Si te compro El jugo Pues ya no hay Pasaje Para regresarnos Entonces Este Pues ya me recibió El obispo Dos horas después De la hora Pactada Y Y le platiqué Esa anécdota Le digo Mire don Julio César A mí me dio Mucha tristeza Porque Mi hijo Quería un jugo Que vale 15 pesos Y ni para El jugo Tuve No te preocupes No te preocupes Este Esto que me acabas De platicar Se va a acabar Porque yo te voy A ayudar Este Déjame organizar Mis cosas Y Las cosas Van a cambiar Para ti Tu realidad Va a cambiar Le dijo A mi hijo Mira Jesús Que bonito Nombre tienes Vas a ver Que Que tu papá Como sabe Tocar la guitarra Y sabe cantar Muy bonito Yo El señor Obispo Voy a hacer Todo lo que está En mis manos Para cambiarle Su realidad Pero que crees Gusgrí Me aplicaron La aburridora Solamente Fueron Historias Fueron Muchas historias Porque Porque pues no Ahí quedó Nada más Se me empezó A esconder A esconder Al grado De que Dieron la orden En Mitra A los guardias Principales De que yo Ya no entrara Un día Me puse Un poquito Necio Y Y entré A la fuerza Y me recibió El canciller Agarró Sacó 300 pesos De su bolsa Y me dijo Ten Y espero que con esto No vuelvas Le dije No No quiero Todo tienes Orgulloso Pobre y orgulloso Dije No Diga lo que quiera Entonces Detenga señora Y Este Llevaba a mi esposa Cargando a mi hijo El chiquito Lo llevaba en un canguro Y lo metió Y dijo Así que retírense Y si no se retiran Por su voluntad Yo los voy a sacar Con seguridad Pues yo soy muy necio Y este Después lo abordé Otra vez Al obispo En un acto público Allí en Apisaco Tlaxcala Y este Y yo me acerqué Y me dijo Ay santo varón Ya supe que me estás buscando Mira Esta semana Ahora si se va a cumplir Lo que te prometí Y esta semana Empiezas a trabajar Pues mira Eso fue en el 2019 Estamos Por terminar 2023 Entonces Cuando Hablando del tema Que estábamos hablando Yo si le hablo A por ejemplo Que quiero aprovechar Para mandar un saludo A las personas Que me han dado trabajo Que es don Beto Díaz De Empresa La Aurora Mando un saludote Hasta Tecamachalco Puebla Que yo le dije Este Pues mire don Beto Este pues Deme chance ¿No? Cínico Entra con tus dulces A trabajar Y pues ahí me sigue Dando trabajo ¿No? Don Miguel Mirón En Tehuacán Puebla Lo mismo Era una empresa nueva Yo les dije Pues este Quiero trabajar Vender mis dulces Claro que sí Nico Yo te conocí Desde que cantabas Desde que cantabas En Los Palenques Ah también Es la cantante Liso Sí ¿Y bien o no? Pues canto ¿Quién sabe si sea bien? Sí No sé si sea bien O sea mal Pero pues canto Sí Y este También ¿No? A don Salvador Bastida De Palenque San Vicente Yo le hablé por teléfono Y con él empecé Cantando Gracias a ese señor Y a otro señor De Zacatlán de las Manzanas Don Carlos Amador Que ellos fueron los que me dieron Permiso de cantar Entonces pues estaban Las peleas de gallos Hacían un espacio Chiquitito Cantaba tres canciones Y mi esposa pues pasaba recogiendo Lo que la gente quisiera aportar Y ya Esa era este Pues era la forma que yo También me ganaba la vida Cantando en los tianguis En los palenques En los camiones Y este Pero bueno Lo que me preguntabas De la gente buena Pues sí Porque Hasta el día de hoy Que ya llevo tres años Vendiendo mis dulces La gente de los palenques Si me dicen que sí Es sí Y si me dicen que no Es no Y pues nadie está obligado A fuerza a decirme que sí No Porque hay gente que te dice Sí vente Pero mandan a los de seguridad De hacer la chamba sucia Entonces Pues igual los clientes No Los galleros El público que asiste A esos lugares De esos tres años He tenido Como cinco anécdotas Que me faltan al respeto Pero la verdad Comparado con lo que me ha ocurrido En otros lados Pues es nada Porque llego a un palenque Y Nico ¿Qué pasó Nico? Siéntate Mira Acá está una silla ¿Qué? ¿Te echas una coquita O una agüita? No Pues una agüita Ah bueno O a veces Dices espontáneamente Oye Nico ¿Ya cenaste? No Pues no Ahorita te mando la cena O de plano No Este Las meseras Se acercan Y pues mira Nico Este Fulano de tal Te manda una cena Te manda una coca Así es Ok Entonces vendiendo Usted Veo que tiene Una gran variedad De productos Déjeme hacer una pregunta Inocente ¿Cómo distingue Las cosas de usted? Bueno Los dulces Porque todos Los acomodo Estratégicamente Yo tengo Un orden De las cosas Así como En mi vida Procuro tener Un orden Este Pues yo digo Ah pues Aquí están Los pistachos Semillas de calabaza Semillas rusa Semillas de girasol Garbanzos O sea Yo todo lo tengo En la mente Ah Dame unos garbanzos Ah acá están Órale Cuenta cada Lo que es Cada fierrito El que cuelga Eh sí Pero por ejemplo A veces tocando Los 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 productos Pues ya sé que son A veces sí los cuento O a veces no Al según Como Dijeran los jóvenes Como se vayan dando Las cosas A ver si se acuerdan Los que están En la mera orilla Del lado Izquierdo El del otro Acá Ajá ese Este Pues hay sneakers Hay milky way Hay carlos quinto Eso sí Y después Al seguir El carlos quinto No pues Están las panditas Están las viboritas Y abajo De las De las panditas Este Abajo Pues están los Trident Está El Clorex Están los Halls Y así Están los M&M Están Este Las pasitas Con chocolate Los suspiros Las chocolate Las lunetas Los huevitos Las almendras Sí ¿Y se la sopo? Ni modo que no sepa Oiga Bueno Y el tema Del dinero Usted que agarra Dinero Pues como tu voz Gus Grimm ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y aquí tenemos Ah pues así También los Así me familiarizo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah bueno Me salió muy feo Pero bueno Este Sí sabe dar cambio Sí La moneda Moneda Billete Sí O sea si le saco un billetito ¿Sí sabe cuál es? Ah pues claro A ver Ah que traigo Que traigo Mira A ver este Hágalo más Más adelante Ahí Este Dos cosas ¿no? Este La gente que ya se acostumbró Conmigo Me dice Hágalo más Más hacia arriba Para que lo pueda ver La cámara Ok Este mira Por ejemplo Bueno Este billete Bueno Lo que te voy a decir Me dicen De 100 De 200 De 500 Hay gente muy buena onda ¿No? En el palenque Muy comprensiva De 500 De 200 De 1000 De 20 Pero este billete Tiene una particularidad Ya está muy maltratado Yo pienso Así como lo estoy sintiendo Que es de a 50 O es de a 100 50 Pero si no me dicen Pues lo paso ¿No? Mira Saco un billetito De acá Y lo mide Exactamente Lo mido Ah ya Y luego Pues ahí Me quiere vacilar ¿No? Es de a 100 No amigo Es de a 50 Me quieres robar Ten tu billete Y retírate ¿Sí? Así es Se la sabe O sea Yo tengo varias formas ¿No? O sea Si ya está muy maltratado Y ya no lo puedo sentir A ver A ver este La mano más para adelante Haga la mano para adelante Ah bueno Pues este Igual lo mismo Si no es de a 200 Es de a 500 ¿No? Sí O sea Y es el mismo procedimiento ¿No? Este Porque hay unos A veces el tacto Todavía lo tengo Es que es como El estado de humor También Porque a veces Mis dedos Están muy habilidosos Y con tocarlos A 500 A 200 Pero si la gente Por ejemplo No me dice Pues que es lo que hago Agarro Me guardo acá Sí Me busco por acá Ah ya Y busco un billete Y ya lo mido Hago el mismo procedimiento ¿No? O sea Hago lo mismito Ya lo encuentro No lo puedo encontrar Ya lo encuentro A 200 A 500 Y ya Y los otros Los tengo guardados Estratégicamente Y ya Pues ahí está el cambio Y esa es la forma En que En que este Pues yo trabajo Ay ¿Y cómo supo Que eran los Si me regresó el cambio? El orden El orden El orden Sí Es el orden de las cosas Los dólares también Ah no Fíjate que En una ocasión Cuando yo cantaba Un señor Este Un señor de Como dicen ¿No? De la maña Este Me dijo Me presentó un billete Dice Mira Nico Te voy a dar Una propina Bien grandota Pero Este Si tú me Dicen que Tú reconoces El dinero Si tú me Reconoces Este billete Y me lo puso En la mano Si tú reconoces Este billete Te voy a dar Mil Igualitos A este Mil Me lo puso En la mano Un billete Grandote Le busqué Y lo busqué Nunca le encontré Le digo No Pues no Dinero mexicano Es eso Exactamente No es dinero mexicano No es dólares Es dólar Da como No le pude identificar Era uno de cien dólares Y que le dijo Que era de veinte ¿Mandé? Y de cuánto le dijo usted No pues yo dije Que me rendía No pude hablar Dije no Pues para qué voy a decir tonterías Adivina No 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 Y era un billete De cien dólares Y le iba a dar Mil billetes Mil Así es Mil billetes De cien dólares A la madre Pues no Pues nomás me dejó Cien dólares Así es Nomás me dejó Cien dólares Y si hay gente Que lo quiere transear Eso ha pasado Una vez muy grande Porque Una vez Este En un palenque Me pagaron Un cigarro Con un billete De a mil Pero Esos los falsos Si yo los identifico Más pronto Porque Pues puedo Con las uñas Sentir las almohadillas Entretejidas Entonces por ejemplo Desde que me lo dio Yo lo sentí Le hice así Y no sentí Le dije no No te puedo aceptar Este billete Pero por qué No hijo de tu pinche madre Que te crees Porque es falso Se acercó La gente de inmediato En caliente Un muchacho dijo Que está pasando aquí Y le digo Es que este hombre Me quiere dar un billete falso A ver Nico Y me lo arrebato De las manos Chinga tu madre Roba a otro Menos a Nico Estuvo a punto De pasar una tragedia Ese día nomás Por esa anécdota Así es Si gente abusona No Si Si Es que el mexicano Tiene mucho el mal dicho Que el que no tranza No avanza Y como sea Te quieren transar No Como sea Pero hay gente Que no vive Feliz En su vida Se transen a otra persona No Si Pero Es que mira La gente tiene el concepto Que Que porque a mí Como me ven La gente se va a compadecer De mí Pero la mayoría No es así De hecho Entre los compañeros De Palenque Porque bueno Pues ahí laboramos Mucha gente No Que aprovecho Para hacer un comercial Que nos quieren quitar Las peleas de gallos Pues nos van a quitar Muchos empleos Porque ahí Trabajamos Los que vendemos Los dulces Los que barren El Palenque Las meseras La rifera Los corredores Los jueces Los criadores Los pastores Los soltadores Los amarradores Veterinarios Bueno Un sin fin Entonces Pues en el Palenque Hay mucha envidia Ah pues por ejemplo Ven que si el Nico Vació su dulcero Su bastidor Y empiezan a inventar Las compañeras Principalmente Pues bueno No puedo decir nombres Porque en eso Si no puedo decir nombres Porque pues somos compañeros Y el ambiente Se va a hacer muy hostil Lo único que puedo decir Que fue una rifera Y un juez de arena Que empezaron a decir Dos cosas Para que yo ya no venda Que me hago pendejo O que me aprovecho De mi ceguera Y pues yo se los he dicho No Los pendejos son ustedes Pues si Es un privilegio Ser ciego Pues saquense los ojos Y les dejo mi lugar En vez de que tú Andes haciendo las rifas Y tú en vez de que andes Siendo juez de arena Pues Pues chíspate los ojos Y vende dulces No A ver si es lo mismo No pues ya está muy difícil Pues nomás hablan por hablar Si Porque hay mucha envidia ahí No Ah que fulana de tal Vendió tanto Ah que el Nico vació Su dulcero Cinco veces Lo volvió a llenar Seguramente se llevó tanto Se está enriqueciendo No Y pues yo les he dicho Bueno Este pues Pues enséñame Cómo se enriquece No Porque Pues apenas si tengo Bueno Y si le ha pasado Que lo vende todo No Si no es una discreción Cuánto vende al día Pues es muy variado En las ferias a veces nada En los bailes A veces 500 Y en los palenques Pues Pues bueno Ahí nunca me dejan sin comer Que los 2000 Que los 3000 No pues allá está chido Pues sí Pero pues la vida Ahí es muy cara Porque pues hay que pagar hotel Comidas Transporte Pues a fin de cuentas Pues fuera bueno Si yo tuviera trabajo Todos los días Que nomás Es trabajo Cuando hay eventos Sí así es Pero de gallos Pero de gallos O de cantantes No de gallos De gallos De gallos Y cuando viajaba solo O con su esposa Bueno Siempre mi esposa Es mis ojos Este Algo que tiene de dos hijos Hay que mencionar Sí Pues mi esposa Es mis ojos Y es mi tesoro Como dice Cuando yo me junté Con ella Estaba embarazada Pues ella tenía 19 Yo tenía 28 Este Pero ella es Pues es mis ojos Es mis manos Realmente yo dependo Totalmente casi de ella Porque Pues yo pongo las ideas Pero ella las practica Entonces también Esa es otra anécdota Muy complicada Porque Principalmente allá En Apisaco Hay una empresa De autotransportes La famosa ATA Que tiene el monopolio Para salir al estado De Puebla Para salir a México Y pues todos Tenemos que utilizarla Entonces los choferes Son muy groseros Este por ejemplo Hubo una ocasión Que subí mi mercancía A la combi Para Ir a Calpula al pan Y ocupe Seis lugares El chofer Se molestó Le dije No te preocupes Este Pues te voy a pagar Los lugares No Que Que no es mudanza No mira Es que no daña No se derraman líquidos Este Pues te los voy a pagar Y esas son anécdotas Que son muy Son muy comunes Tengo que andarme La rifando Para Para mis cosas Porque pues aparte Faltaron ahorita Trae los chicharrines Las papas Y este Y los choferes Pues nunca tienen La paciencia Cuando te subes Pues tienes que subir Las cosas bien rápido Y cuando te bajas Pues también Porque se arrancan Y pues a ellos No les importa Si te dejan ahí aventado Si no Pues andan en chinga Pues sí Pero pues sí Hay que tener un poquito Más empatía Es difícil la vida De discapacitado Si Por esa razón Y por qué otras Bueno Pues por muchas otras Porque Por ejemplo En los palenques O en los lugares En donde estoy Pues yo a veces Me tengo que aguantar Sin ir al baño 24 horas ¿Por qué? Por una simple Y sencilla razón Hasta la tarea Más sencilla Para mí es imposible Si mi esposa Anda en friega Despachando Para acá Para allá Corriendo Y yo necesito Ir al baño No puedo Porque Pues ¿Cómo? Y luego además Pues si me Si se mete en el baño De hombres Pues bueno La mal miran Si me mete en el baño De mujeres La mal miran Entonces pues Hay que irse adaptando Todas esas situaciones ¿Le pasa que le quieren robar? Así que de repente Uno lo está atendiendo El otro está agarrándole Unos carapiñados No Hasta el día de hoy Eso no ha pasado No pues uno que me cuenta No me extrañaría Un cabrón que Si quiere rodarse una paleta Bueno Este Por ejemplo En los bailes Pues no Porque pues mi esposa Siempre está al pendiente En los palenques Me quedo solo Pero no Hasta el día de hoy Este No Si se han intentado Llevar las cosas Pero este Me llevo un M&M's Y al ratito te pago No Págame No no al rato No Págame ¿Qué crees que no te voy a pagar? Así es Entonces pues mejor Págame Ah tú chinga tu madre Y se quedan las cosas Pero si le dicen así Literal O son palabras de usted No Literal Ah si chinga tu madre Si O sea son En esas como cinco anécdotas Que te digo Son de las poquitas Que han pasado Le crecen groserías Vete a la verga Si Ay que gente tan grosera No Si No pues anda Pues yo la verdad Yo como lo digo Yo Salvo que no se lo dijera yo Ni a una persona Aunque sea No sea discapacitada No No pero ya es muy común Para la gente Inventar la madre O sea Ya es muy común Para mucha gente Ya es El pan de todos los días Preguntas típicas Que le hacen Como le haces Para llegar a un lugar A otro A ver Esa está muy interesante Yo tengo entendido Que si Si usted dice Que cuenta los lugares Me imagino que cuenta los pasos No supongo No Esa Esa técnica Yo no la tengo Bueno hay mucha gente Que la tiene Pero yo no Este Tengo un mapa mental Y ya es con la ayuda De mi esposa Por ejemplo Este Ah pues ahorita le digo Este Supongamos No Ah sabes que Laurita Este Vámonos al ángel Y a este Ah pues vamos a la entrada Del metro Y ahí le voy Este Ya no Oiga disculpe Ya le pregunto a los oficiales Oiga disculpe Este Quiero llegar a A San Lázaro Ah pues ya Le haces así Y así Y así Otra En donde ya tengo Unos mapas más mentales Por ejemplo Cuando me bajo En el boulevard Puerto Aéreo Pues ya le digo A mi esposa La primera vez Que la traje Este Le dije Mira Laurita Nos vamos a bajar Del autobús Este Vas a caminar Más o menos Unos 300 metros Hasta el semáforo Te paras Las vueltas A mano derecha Cruzas Caminas otro poquito Como media cuadra Hasta la entrada Del metro Hacia mano derecha Te metes Compras tu boleto Y Pues así O sea Además Más que los lugares Que yo visito Más frecuente Pues esos ya son Un mapa mental Para mí En su casa También la tiene Bien grabada Sí Sí En mi casa Soy casi independiente Usted puede ir al baño Sí Todo Me baño Me cambio Este Empaqueto Mi producto Si Todo Lo hago yo solo Dice usted Que cuando Nació Tiene el 10% De vista Sí Hoy en día ¿Cuánto es? Nada Obscuridad ¿Cómo Se llega a ese día? Me lo estaba mencionando Hace rato Esa es la historia Más triste De mi vida Entre muchas otras Esa es la anécdota Que Que es más difícil Para mí Durante dos años Yo estuve gestionando Que me pagaran una cirugía Que costó 100 mil dólares Porque en el instituto Ophthalmológico Conde de Valenciana Ese que está ahí Por la colonia obrera Me prometieron Que si yo me operaba Iba a quedar Por lo menos Con el 50% De visión Y pues bueno Dije 100 mil dólares Pues no los tengo Nunca los voy a juntar Entonces estuve gestionando Y hubo Este Quien si me la pagó Me dijo Después de estar gestiona Y gestiona Y gestiona Si Nico Yo te la pago Me la pagó completa Entonces el 23 de septiembre Del 2014 Esa cirugía Me la practican A mí me internan El 22 de septiembre Para que A las 7 de la mañana Del 23 Me intervinieran Me pusieron suero Me dieron de comer Muy ligerito Y el subdirector Del hospital Me prometió Mil cosas El doctor Jesús Arrieta Que era Subdirector En esos tiempos Del conde de Valenciana Mira Nico Este Pues ya está pagado Todo Este Te vamos a operar Y Pues prepárate Porque Vas a quedar Con el 50% De visión Esas palabras Me las dijo Porque yo ya Me estaba rajando Yo ya no quería Pero bueno Pues dije Pues ya estoy aquí Pues ya le entro Me dijeron Que fue una operación Que duró Algo así como 16 horas Porque me internan Y yo pierdo La noción De la realidad Desde por ahí De las 7 de la mañana Porque Fue una anestesia Total Me durmieron Entonces Eran como Las 9 y media De la noche Y una Una muchacha Me está preguntando Como te llamas Cuántos años tienes De donde eres Eres casado Eres soltero Y le digo Bueno Porque me preguntas 20 veces Las mismas cosas Pues ya te respondí Que si Ah Es que yo soy Rosy Soy tu enfermera Postoperatoria Y mi obligación Es estar aquí Contigo Para que Todo esté bien Tu operación Fue todo un éxito Y bueno Antes de continuar Con esta historia Quiero regresarme Otra vez Un poquito Cuando yo entré A ese A ese hospital Yo le dije A mi mamá Mamá Este Dame un abrazo Porque no sé Si salga vivo De aquí Pero vale la pena Porque a partir De hoy Que Que este Que yo salga El 50% Madre Pues imagínate Que Que yo he trabajado Con el 10% Pues me voy a comer Al mundo Con el 50% Voy a poder Poder conocer Tus ojos Tu sonrisa Este Te voy a sacar De trabajar Para que ya no Trabajes Ma Nos dimos un abrazo Yo sentí muy bonito Lloré de mucha alegría Le dije Ma Pues Te voy a ver Ahora si te voy a ver Te voy a conocer Yo entré Con esa emoción Con esa ilusión Cuando Volviendo al tema De la enfermera Cuando ella me quita La La venda Y el parche Fue la emoción Más hermosa Del mundo Para mí Porque Yo Desvise al techo Y vi Dos Dos cosas Su cara De la enfermera La recuerdo Muy bien Una chica Güerita Ojos Cafés Pestañas Grandes El brillo De sus ojos Su cabello También Café El techo Color azul Y le dije Oye Será que nunca he visto En mi vida O es la realidad Pero estás bien hermosa Me dice Entonces Quedaste muy bien O si Estás hermosísima Bueno Te voy a dar un juguito Me dio un juguito Y me lo tomé Me dice No Para que te lo tomas De un solo sorbo Te lo tenías que tomar Despacito Le dije Bueno Tenía yo sed Pero no me canso De decirte Que estás bien hermosa Me dijo Pues Por andar diciendo Esas cosas Te voy a volver A parchar Ya mañana Será un nuevo día Pero pues Fue un chascarrillo Que ella quiso hacer Como de broma Por andar De pícaro Te voy a poner otra vez Me puso gotas Me lavó Y me volví a parchar Y me volví a parchar el ojo Eso tardó Yo tardé viendo Si fueron tres minutos Fue mucho Entonces Pues yo ya no volví a ver jamás Al otro día Me fueron a revisar Y este Pues cuando me quitan La venda y el parche Nuevamente sorpresa Ya no veo Le digo Le digo este Al doctor Oiga doctor Y donde está mi cirujano El doctor Grauer No pudo venir Pero yo te voy a A revisar Digo Es que ya no veo Como que ya no ves Le digo No Ayer si veía Ya le describí Lo que ahorita Te estoy mencionando Y le dije Entonces este Yo ahorita ya no veo nada Me dijo Ah no te preocupes Es que te hinchaste Pues bueno Como este O sea Suturamos Y entró el rayo láser Porque bueno También para esto Pues a mí me hicieron Una cirugía De cornea sintética Que supuestamente A mí me metieron En el ojo Una cornea de plástico Ya no humana Porque anteriormente Había yo tenido Dos trasplantes En otra clínica Que es la clínica De la ceguera Pero esos trasplantes Habían sido rechazados Entonces por eso Me ofrecieron El trasplante sintético Porque ese Supuestamente A mi cuerpo Ya no lo iba a rechazar Bueno entonces Este Dices que te inflamaste Es que tu ojo Se hinchó Además este Como ya lagrimio Mucho tu ojo Opacó el lente Que te pusimos Esa es la razón Por la cual no ves Pues me pareció Muy convincente Su explicación Me dice Pero bueno Me dieron de alta Un día jueves Me dice El día lunes El doctor Grauer Te va a atender Entonces yo regreso A mi revisión Y Pues El día domingo Antes de venirme Yo empecé a notar Y empecé a ver Y empecé a ver Y empecé a ver Y me dormí Un ratillo Y desperté Y ya casi veía Como antes Que me operaran ¿Qué era lo que miraba? En eso En esa Cuando yo empezaba A mirar Este Después de la operación Y después de la historia De la enfermera Yo ya empezaba Yo ya empezaba a ver La puerta La ventana La pantalla De la televisión No con imágenes Pero ya la empezaba Yo a ver la televisión Si prendía un foco Lo veía como prendía Si lo apagaba Lo veía como lo apagaba La pantalla Del celular Al otro día Cuando yo llego Al conde de Valenciana Pues imagínate Que ya no quise Que mi mamá Me agarrara De la mano Ni que Ni yo sujetarme De ella Del brazo Me metí Caminando Al consultorio Para mí fue Algo hermosísimo Y dice El doctor Grauer El que me hizo La cirugía ¿Cómo estás Nico? Muy bien doctor Muy contento ¿Por qué Nico? Pues porque ya veo doctor ¿Cómo que ya ves? Yo sentí Su voz De 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 sorpresa A ver acércate aquí Te voy a revisar ¿Cómo que ya ves? Pues sí doctor ¿A poco no es maravilloso? Ya me acercó A la Ahí en donde nos revisan Y entonces Bueno Empezó a A revisarme Y dice A ver Esto es desconcertante Me puso Un aparato Me puso Otro Me puso Pues no sé Cómo le llaman Telescopios Lupas No sé cómo le llaman Sus instrumentos De ellos Pero Este En el ojo Me lo empezó A masajear Como que así Despacito 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 Y cuando sentí Me lo sumió Hasta adentro Le dije Doctor ¿Por qué hizo eso? Me dolió mucho Disculpame Nico Es que si no Hacía yo Este procedimiento Este Tu ojo Se iba a deformar Fue necesario Doctor Pero es que yo Ya no veo No te preocupes Nico Es normal Pero en el reacomodo Más o menos Unas dos semanas Después vas a empezar A ver Bueno Pues es el doctor ¿No? O sea Tú no le vas A desconfiar Si Me citaron A las dos semanas Pero yo ya No volví a ver Llegó Y este Pues Él ya no me atiende Y me atiende Otro doctor Que no me dijo Su nombre Y le digo Doctor ¿Cuándo va a venir El doctor Grauer? Es que Yo ya no veo Mira El doctor Es un doctor Es un cirujano Muy ocupado Este Te vamos a mandar A fisioterapia Para rehabilitarte Y ya me dijo No Vete con la doctora Nancy Me hizo un escrito Este Al área De fisioterapeutas Ya me presenté Con ella Le dije Doctora Este Ah Es que un detalle Que se me pasa Utilizaban mucho Que te vamos a enseñar A utilizar Tu nuevo ojito Esa es la palabra Que utilizaban mucho Le digo El doctor Que me atendió Le digo Dijo Que viniera con usted Porque usted Me iba a enseñar A manejar Mi nuevo ojito Dice Sí Claro que sí Dice Mira Para que no te lastime La luz Te voy a recetar Unos lentes De mica Amarilla Hasta que tu ojo Se vaya acostumbrando A la luz Le digo Doctora Pero cual luz Y no veo nada No es nada No Entonces Lo que voy a hacer Es que te voy a Canalizar Con otra fisioterapeuta Se llama La doctora Adriana Galán Ve con ella Le digo Bueno Ya llegué Una doctora Muy seria Doctora Buenas Buenos días Buenos días Le digo Pues bien Mire Me manda La doctora Nancy Ah Sí Ya sé De tu caso Tengo Tres opciones Para ti Las trece Te van a dar Solo que tienes que decidirte Cual va a ser primero Yo te voy a enseñar Técnica de rastreo Bastón O perro guía Que quieres primero Doctora Le dije Pero es que no estoy Entendiendo Si a mi me dijeron Que 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 yo iba Que me iban a enseñar A utilizar mi nuevo ojito Como es posible Que usted me esté mencionando No 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 seas necio Ya se te dijo Que es lo que quieres Técnica de rastreo Bastón O perro guía Me desconcertó mucho Le dije No quiero nada Pues como quieras Y la verdad No me quites el tiempo Porque tengo muchos pacientes Que atender Pues ya quise volver a hablar Con el subdirector Me costó mucho Tardé como tres horas Para que me atendió Y este Pues ya le dije Doctor Buenas tardes ¿Qué pasó Nico? ¿Qué quieres? Pues mira Lo que te estoy mencionando Se lo vuelve a mencionar A él Mire doctores Que ustedes me prometieron Que iba yo a quedar Con el 50% Y me dijo La doctora Nancy Esto La doctora Adriana Antes de que terminara Yo de platicarle Me dice Mira Nico Tengo Un departamento Jurídico De más de 70 abogados Para pacientes Inconformes Como tú Mis abogados Siempre ganan Si Tú me firmaste Un documento Y vuelvo a lo mismo Le dije Doctor Yo no vengo A hablar de amenazas Ni que intento demandar Yo le vine a preguntar De los desconciertos Que traigo Doctor Yo lo sabía Después de escucharlo Yo sabía Que esto iba a pasar Pero venga doctor Yo Quiero decirle Lo último Para despedirme Le agradezco Infinitamente Este acto Tan grande Que usted tuvo Para conmigo Que Dios Le recompense A usted Este acto Un millón de veces En recompensa Y sobre todo Que se lo recompense En la persona Que usted más ama Para que usted Cada que vea A esa persona Usted se acuerde De mi doctor Me despido Con un abrazo Venga doctor Deme un abrazo Quedó como estatua Congelada A duras penas Se pudo poner de pie Yo lo abracé Y él no me pudo abrazar Yo caí En depresión Gus Gris Fue muy difícil Levantarme de eso Esa es la que me La historia más triste De mi vida ¿Qué fue el doctor Siempre? ¿Cómo? ¿Supo algo del doctor? No Eso el que año fue 2014 Entonces Pues yo batallé Mucho para levantarme Porque En ese año Murió mi papá Y pues al morir Mi papá Los tíos se aprovechan Y había una Pues una pequeña Un pequeño terrenillo Nos lo quitan Este Ese año Mi esposa Estaba embarazada De mi primer hijo Estábamos separados Por Por las suegras Pero bueno Ni vale la pena Que hable tanto de ella Entonces Esa es la discriminación ¿No? Porque también Por ejemplo Pues mi esposa Por casarse conmigo Pues La desterraron Sus parientes Para ellas Para ellos Ella está muerta Por haberse casado Por haberse casado conmigo Esa es otra parte De la discriminación Que toca vivir ¿Y cómo la conoció ella? En una fiesta Ocho días antes Que me operaran Este Fuimos invitados Ambos a 15 años Pero pues ni yo sabía Que ella iba a ir Ni pues ella que yo tampoco Sino que Pues Pues ahí coincidimos Y este Y pues yo me Pues me eché unas chelillas Por ahí Con los amigos Y me andaba trayendo Un primo Y fuimos al baño Y pues la pasé empujando Ella estaba sentada En la silla Y yo la empujé Sin querer Pues le pedí una disculpa Y ella le dijo Oye Y le digo Pues para desagraviar El empujón No pues Te invito a una chelita Pues órale Salud Salud Y ahí nos conocimos ¿Usted la conoce a ella? ¿Su cara? No Porque Yo nunca pude ver rasgos Y pues No Entonces dice que Solo no me conoce a mí No ¿Cómo se imagina Que soy físicamente? Por lo poco que pude sentir Tal vez me equivoque Pero pues lo único Que puedo decir Que es alto Por lo menos más que yo Alto Sí Un poco Así es ¿Qué más? Flaco Gordo No Porque nunca he estado Junto a ti Tengo tu imaginación Ahorita Mi tono de piel No El tono de piel Pues quién sabe A lo mejor Y Como el mío Como eres de Mexicali Pues A lo mejor No Pero Pero a lo mejor Estoy bien equivocado No Pues soy moreno Claro Pues bueno Yo soy negro Quemado de sol Ok Entonces este Me imagina con barba O sin barba No Pues quién sabe Ahí la regaría yo En decir algo Sí Bueno Y fíjate Gus Grimm Que me Me hablabas De que si Hay más abusos Hay otro muy grande Que se me estaba olvidando La verdad Porque ya lo había Yo echado al olvido Yo antes De dedicarme Al comercio Este Yo Hacía Aparte de cantar En los palenques En los tianguis En los autobuses Pues también me rentaba Para cantar En las misas Este De 15 años De boda Fiestas patronales Y Hacía materia Base Para la pirotecnia Que Pues esa Se elabora en casa Es manual Y se elabora Con Con cartón Con papel De archivo muerto Y en grudo Y pues hay Algunos químicos Que se le agregan Para que pegue bonito Entonces Este Pues yo Yo de eso vivía Y hubo Este Un Un personaje Ya se me había olvidado Su nombre Pero ya me vine a acordar Ahorita Él es de San Torum Estado de Tlaxcala Es un Pueblo que se dedica A la pirotecnia En su mayoría De habitantes Entonces Él es No sé cómo llamarle Eso sí Tampoco tengo la certeza Pero Es alguien que les tramita Los permisos A muchos O creo que a todos Los pirotécnicos Tampoco lo sé exactamente Entonces este hombre Me compraba 8x8 Toda mi materia Me la compraba Entonces Esa es una historia Muy larga Que creo que no va a haber Mucho tiempo de contarla Porque tenía yo esa facilidad Pero yo tenía la facilidad De hacerle Una gestión Con el gobernador Que fue Marco Mena En esos tiempos En el 2017 Entonces él va Y me endulza el oído Me dice Oye Nico Pues mira tú ya ves Que yo siempre te compro Siempre soy muy cumplido En los pagos Y además tú me conoces Que soy muy derecho ¿Podrás ayudarme A gestionar Para que Me consideren Como proveedor Del gobierno Del estado? Pues yo le dije Que sí Entonces Él se llama Leobardo Vázquez Juárez Y su Empresa se llama Pirotecnias La Bruja Entonces yo fui Y primero Hablé Y me dijeron Que no Dije bueno Entonces lo voy a traer Personalmente Para que Pues para que me crean Porque ese es otro problema Que tengo La gente no me cree Hagamos un paréntesis Para la gente Es Es inaudito Es increíble Es una tontería Que yo Sepa contar el dinero Que sepa leer Sepa escribir Enviar whatsapp Leer mensajes de whatsapp Este Pues bueno Para eso Pues está la tecnología Para la gente Es difícil de creer Que yo trabajé En el campo Para la gente Es difícil de creer Que yo trabajé En la pirotecnia Porque yo Trabajé 10 años Con un hombre Que también le mando Un saludo Al hombre bomba Este Don Berna Ahí por donde Ande Le mando un saludote Desde acá En medio trabajo Durante 10 años Y él también Era muy criticado Porque Este La gente En las ferias Decían Oye tú Ya viste Que ese que está ahí No ve ¿Por qué? Pues porque Camina bien pendejo Este Ay no Pinche viejo Que no sabe Que nos puede hacer Explotar Ay no Que irresponsabilidad O sea Y todo tipo De críticas Cuando llegaban Las inspecciones militares Él me tenía Que esconder Porque Porque Sedena Lo multaba Si él tenía Alguien como yo Si Y antes Este Pues si O sea Aunque veía un poquito Pero Pero pues la vida Siempre ha sido muy difícil Es más difícil Ahora Pero bueno Este Pues esa Esa era la realidad Él siempre fue Muy comprensivo Conmigo Y siempre me dio trabajo Entonces Yo por esos 10 años Que tardé trabajando Con él Yo escuchaba historias Del famoso Paletas Que Leobardo Vázquez Juárez El que mencioné Así todos lo conocen En el mundo pirotécnico Como paletas Entonces yo dije Ah bueno Pues Si Si se lo gestiono Y en cuanto Le entregaron La acta de proveedor Me borro Ya no me compró Más material Entonces yo dije Bueno Si no me quiere comprar Pues que no me compre Pues yo sé trabajar Entonces le marco a uno Oye ¿Quieres material? No Le marco a otro Oye ¿Quieres material? No Pues no exagero Pero ya Era casi toda la gama De pirotécnicos Hasta que uno me dijo Mira Nico Hay de ti Si me delatas Pero paletas Nos dijo Que el que te compre No le vuelve a tramitar Sus permisos Y ya no le hace Los embarques De transportación Que eres un hijo De la chingada Que le robaste Que por eso Ya no quiere Que se te compre Quiere que estés En la miseria Para que aprendas A no robar Pero pues imagínate Gus Gris O sea Como que es mucha casualidad Que después de que Le entregan la acta Se le ocurrió decir Que le robaba Entonces Pues Pues ya Ya no Ya no pude vender Entonces Derivado de eso Yo me dediqué Más a la música Este Yo cantaba A las salidas De las De las iglesias Cantaba Y pues la gente Pues me daba Una moneda Un peso Dos pesos Diez pesos Cinco pesos A muchos sacerdotes Eso les incomodaba Y me corrían Si Entonces Este Pues Ese es Ese es otro abuso Que Que también me tocó Vivir Y por eso Por el cual Yo ya Pues ahora Vendo mis dulces No pues está cabrón Bueno Déjame preguntarle Algo que mencionó ¿Qué? De que Cómo le hace Para leer mensajes De whatsapp Y mandarlos Y esa onda Con el asistente De goble Me llega un mensaje Escucho el tono Y ya Le apachurro el botoncito Tiene un botoncito El teléfono Que Pues eso ya lo trae De fábrica Y ya Suena un Trin Es la indicación ¿Y usted qué dice? Leer nuevos mensajes Tienes un mensaje Nuevo Es un mensaje De whatsapp De Gusgri Y dice Y dice Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? No pues ya Me dice Te envió un audio ¿Quieres escucharlo? Sí Y ya Lo reproduce ¿Quieres contestarle? Sí Y ya Es igual así Y usted ya Ya contesta De hecho usted Cuando se contactó Con este Con Eddie ¿No? Sí Con Eddie Este Pues igual Hablaron por nota de voz Porque además No era nota de voz suya Bueno varias Sí 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 Varias notas de voz Pero si usted Que conoce Usted El canal Gusgri Podcast Por En agosto ¿Por qué razón? Bueno Yo creo que vamos a ocupar Como otra entrevista Más para poder decir Todo lo que tengo que decir Bueno igual Igual resumido Para que Sí Este Desde que yo perdí la vista Yo perdí la sensibilidad Completamente Y tengo insomnio Este Yo por ejemplo Puedo tocar algo caliente Y ya no siento Si me quema Puedo estar en el sol Y ya no lo siento Entonces Este Pues yo estaba En una noche de desvelo Y mientras no puedo dormir Pues yo me pongo Que empaquetar Mi producto Que este Que a perforar papel A recortar Ah porque todo eso Que tú ves ahí Yo lo hago Todo Y por qué son De diferentes colores Nomás se me ocurrió Para no ser como los demás Sí porque tienes La parte En donde se cuelga Sí de diferentes De morado Azul Rosita Fosforescente Entonces yo compro Las hojas de Papel constructivo No es Este Es fosforescente Es la cartulina Entonces yo la compro Completa La corto con cuchillo La doblo La engrapo Y la perforo Sí Entonces Todas esas actividades Cuando yo tengo insomnio Este Las Las hago En la noche Entonces Este Estaba yo escuchando Un canal De un De un padre De un sacerdote Que me gusta mucho escuchar Que es el padre Luis Toro Que lo escuchaba mucho Y acabó Entonces Este Ese video acabó Y se pasó a otro En donde decía ¿Qué tal? Muy buenas tardes Yo te reconozco Por eso Y Estaba el chico este Que estuvo en el penal De Topo Chico Ok Yo lo iba a quitar Te soy honesto Yo lo iba a quitar Pero Me dio flojera Y dije No pues que bueno Que me dio flojera De quitarlo No porque Pues ya escuché Ya lo escuché a él Después escuché A Alex Day Después escuché A este Una chica Que era la embalsamadora Que es allá de Chiapas Sí Bueno Entonces Así ya Por eso Por eso te conocí Tu canal Y dijo Ay cabrón Está bueno Sí Pues yo dije Es que de hecho Inclusive cuando te mandé El mensaje Te dije No este Nunca he hecho un podcast Y lo quiero hacer Pero quiero hacer Por todo lo alto Pero como supo Que este canal Está en lo alto Por los Por la cantidad De suscriptores Que tiene Pero como sabe Ah porque Eso ya le digo A mi esposa Que me describa Lo que está ahí En el canal Ah ya dice Ah mira Es un canal Así Pues es que imagínate Vino Vino la reina Del pacífico Vino este O sea Pura personalidad Pues eso no lo hace Cualquier hijo de vecino Rido ya pues O sea su criterio Oye amigo Pues no sé si Se nos había olvidado Algo De tocar en esta entrevista Ya para finalizarla Pues creo que Pues creo que no Este Simplemente que Pues quiero dar las gracias A todos los que Que me han comprado Pues quiero mandarles Es un mensaje A la gente Que Pues si no van a comprar Pues que no ofendan No como dicen En el pueblo Si no compra No me ayuge Si O sea Este Porque es muy Es muy lastimoso Quiero dar las gracias A quienes han sido Mis clientes Porque Pues gracias a eso Yo Pues puedo sustentar A mi familia Quiero mandar También Pues un saludo A A los empresarios Que me han dado Trabajo A Beto Díaz A don Salvador Bastida A don Miguel Mirón Que son los únicos Tres personajes Son las únicas Tres personas Que Que incondicionalmente Siempre me dan la mano Para yo Trabajar con ellos Pues amigo Yo le agradezco Por su tiempo El agradecido Soy yo Porque Creo que soy El primer hijo De vecino Que se aparece Por acá Te digo Pura personalidad Importante Que desfila Por acá Y No No Pues Le agradezco Y Vamos a dejar Tiene algún facebook Si Dejamos su facebook Si claro Porque la gente Que gusta ayudarlo El apoyo Si A ver que le va a caer Ahí alguien De 100 dólares Para arriba Oye Si Nada más Que no me vayan A decir Que reconozca El canijo billete No Ahora si Que va a hacer Que reconozca El depósito Si Si Oye A ver Adivina de cuando Te mandé Bueno Amigo Nico Le agradezco El agradecido Soy yo Y Pues ojalá Ya haya Una segunda vez A mí te hace una introducción Mía Hola Que tal Muy buenas tardes A hoy tenemos Como invitado Alguien Que creo que vale la pena Que escuchen El episodio completo Bueno mi gente Algo que tenemos Aquí nuestro amigo Nico Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Adiós Adiós